¿Ven cuándo es rico hacerse un regalo, un dulcecito? ¿Por qué no? Vamos entonces a continuación con nuestra siguiente invitada, ¿cierto? Para disfrutar de Alfajores Sweet of Charm. Nos acompaña Camila Gómez Salazar, quien es dueña y creadora. Yo obviamente voy a ponerme mi mascarilla para seguir concientizando el tema de la pandemia. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar con nosotros hoy día, Cami. Para contarnos los detalles de este emprendimiento, ¿Cuánto tiempo aproximadamente que decides dedicar tu tiempo, tu vida y tu espacio a las cositas dulces? Desde enero del 2020 comencé con mi emprendimiento. Ahí como los pequeños dulces, Alfajores, los brownies. Ya empezaron después con los personalizados, me pegué personalizado y todas esas cosas. Cami, cuéntame una cosa. ¿Siempre te gustó el meterte a la cocina y hacer cosas dulces? Ya, el día sábado, el día domingo, ya, yo voy a hacer la torta. Yo voy a hacer, digamos, el brazo de reina. ¿O fue algo que comenzaste desde el 2020 a profundizar y a desarrollar? Claro, más que nada fue desde el 2020 como por el 2019, las galletas navideñas y todo eso. Y yo empecé como el de las galletas navideñas, que salió un alfajor. Ese alfajor se bañó la galleta y todo. Eso es clásico, que uno siempre parte como con las galletas navideñas. Uno se motiva, ¿cierto? Por los colores, por las formas, los moldes. Los moldes y todo. Pero luego, claro, pero luego de eso, o sea, ya pasar de la galleta navideña a comenzar un emprendimiento súper distinto, ¿no? ¿Qué es lo que más te motiva quizás a hoy día querer dedicarte, digamos, y querer ejercer esta posibilidad de, obviamente, tener ingresos a través de esto, ¿no? O sea, más que nada, yo los ingresos de todo esto es como para pagar mi universidad. Disculpa. Para pagar la universidad y, bueno, la casa igual todo, los gastos, de todo. ¿Qué te dice la familia al respecto? No, Felisa. ¿Sí? Me encanta como que encontré así el... ¿Encontraste el rumbo? Claro. Hablábamos nosotros con, bueno, todos los emprendedores que ya han pasado por TVU y me encanta plantearlo. El despertarse un día y decir, ya sabes que estoy aburrido de mi vida, simplemente no quiero seguir trabajando en la empresa donde estoy. Y me encanta el tema, por ejemplo, de los cupcakes, de los cúgenes. Voy a darle hacia adelante con eso. ¿Es importante esa motivación y ese espíritu de decir, esto es lo que me gusta y voy a apostar por eso? Claro, porque uno, incluso así como por los mismos clientes que te van recomendando y así vienen por vos en vos. Entonces, así comencé yo. Con mi Instagram, súper pocos seguidores. Ahora igual hemos ido creciendo bastante. Ya tenemos más de 2.000 seguidores. Y como de boca en boca, como se dice... Más de 2.000 seguidores, excelente. ¿Y solo en dos años? Sí. Ya. Mira, ahí vamos a mostrar algunos trabajos. Estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Algunas gráficas que nos demuestran. Entonces, todas las cosas ricas que hace la Cami con sus propias manos. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de materiales ocupas? Vamos analizando, por ejemplo, estos alfajores que tenemos acá. Y mira, por favor, tenemos hasta TVU. No sé si lo podemos mostrar, señor director, que le tenemos hasta TVU. Voy a dejar yo... Aquí yo estamos en nuestra casa. Así que yo me paseo de un lado para otro para poder dejar ciertos mis implementos. Y así poder mostrarle a la gente los bonitos trabajos que realiza la Cami. Miren. Ahí está. Miren, tenemos a TVU. Tenemos un te quiero. Porque, pucha, qué bonito decir te quiero a través de un regalo, ¿no? Claro. Tenemos Snoopy, tenemos distintos, entonces, trabajos en figuritas. Eres arte. Bonita frase también. Y ahí me haces también hacerte una pregunta. Creo que este trabajo también es arte, ¿no? Sí. Eres una artesana culinaria que dedica su tiempo a estas cosas que son tan minuciosas. O sea, ¿cómo aprendiste a darle valor y a ser meticulosa con las manos? Para poder hacer, por ejemplo, todas esas figuras, para poder hacer nuestro nuevo logo del canal que es tan bonito, ¿no? Es que todo es la práctica. Ya. Sí, porque, o sea, mirando el trabajo cuando empecé, para esto es como un logro bastante. ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Las galletitas de Navidad? Claro. Y ahí me pidieron después ya los alfajores, que probaron con alfajores artesanales y todo. Y de ahí comenzaron a vender. Y ya luego empezaron a pedir como personalizado porque se venía como el 14 de febrero. Y ahí no paré más. Ahí entonces fue como una máquina. Se fue tejiendo todo rápidamente. El club por el día de los enamorados y de ahí no paré más. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esto que tenemos aquí en estudio. Es una pizza brownie. Es una pizza brownie. Sí. Y no puedo, es que, yo necesito mostrarlas. Es que si no muestro no me quedo tranquila. Miren esta maravillosa pizza de brownie que tiene, por ejemplo, galletas Oreo. ¿Verdad? Bonobón. Bonobón. ¿Qué más? Manjar. Súper 8, morochas. Este brownie es con maní. Ya. Y esto, por ejemplo, entonces contiene internamente el brownie. Claro. ¿Cómo se hace esa preparación? La macita del brownie es como su chocolate, su... Todo lo, como el mismo queque, pero con la preparación más que todo es como el chocolate, el que le da el plus al brownie. Y las nueces, como los frutos secos. Es bien pedido, ¿no? Es bien pedido, ¿no? Esta pizza. ¿Para qué instancias, por ejemplo, la piden? Para los aniversarios, cumpleaños, que mismo, igual la cajita va con su velita de repente cuando la piden para cumpleaños. Oye, está buenísimo, para de repente salir de lo tradicional, salir de la torta clásica de repente. Y, o sea, yo he puesto 100%, por ejemplo, algo así. ¿Verdad? Sí, son súper pediertas. Y aquí en el caso, por ejemplo, que queramos hacer pequeños regalitos en caso de, por ejemplo, regalos de empresa. Claro. O baby showers, o cumpleaños de niños, donde a los niños les encantan, por ejemplo, las cositas pequeñas que van sirviéndose ahí durante la jornada de los cumpleaños. Igual tenemos como productos individuales, acá tenemos que un brownie, se llama como Alfie Brownie, bueno, ese es el nombre que le puse. Alfie Brownie. Alfie Brownie, porque es como el alfajor relleno de manjar, o sea, el brownie relleno de manjar. Maravilloso. Y acá estas son Oreos. En pequeño, también me imagino que podía hacerlos en tamaño más grande. Claro. Ya. Y acá estas son de, a base de galletas Oreo. Aquí, las voy a mostrar, permiso, Manu. Ahí está. Estos son los alfiorios personalizados. Miren qué bonito. Obvio que vamos a dejar un regalito, ¿no? Obvio, sí. ¿Te parece que digamos inmediatamente a la gente que nos escriban? Pero al WhatsApp, mira, fíjate que para los concursos vamos a dejar el Instagram, ¿les parece? Así que si ustedes quieren participar, nos escriben al Instagram de TVU, guión bajo televisión, para que nos formen parte entonces de este sorteo. ¿Qué les vamos a dejar a la gente? A ver, esta cajita, ¿cuál? Esto de la pizza. ¿En serio? Ah, no, ya. Vamos a tener entonces la pizza dulce y las Oreo. Sí. Para que la gente pueda comenzar ya a participar. Solamente escribirnos por qué les gustaría ser los ganadores de estas cosas tan ricas. Y también recuerden que no solamente las cosas dulces que nos trae la Cami, sino que también tenemos estos regalos de nuestra marca de cosmética natural. Así que empiecen desde ya escribirnos al Instagram para que puedan participar. Y a preguntar también, ¿hay alguien que te ayude en todo este proceso o trabaja solita? Trabajo sola. Ya. De repente, bueno, mi mamá cuando es como mucha la demanda, ella iba parlando conmigo hasta las tantas de la mañana, siempre incondicional. Tu mamá es la que está allá, ¿no? Sí, ella es mi madre. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés acá con nosotros. Nos está grabando, Nancy. Así que ahí le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales de la Cami. Un gran trabajo el que está desarrollando. Así que nosotros felices de tenerte acá. A mí me gustaría también saber cómo has vivido el proceso de la pandemia, donde claramente los emprendedores han sido súper difíciles. Solamente a través de las redes sociales, sin lugar físico, ¿verdad? Poder vender sus productos. ¿Cómo lo has sentido tú en estos dos años? Sí, ha sido súper difícil. Porque comenzaste en pandemia, ¿no? Claro. Y justamente fue un motor que te impulsó a hacer algo debido al encierro, debido a que hago hoy día en pandemia. Ya. Sí, porque como te decías, como los ingresos de la universidad, entonces como que ya los trabajos ya no se podían, así como no era igual que antes. Claro. Entonces, como que había que ingeniárselas de una u otra manera y ahí salió. Excelente. ¿Y qué es lo más enriquecedor hoy día en todo este proceso que has ido viviendo estos dos años? Para mí, ¿sabes qué? Es como llegar a la gente, llegar a las casas de cada persona. Siempre dicen lo mismo. Y que me, no sé, como que después esos mensajes que te envían así como tan gratificantes, que les encantó el producto, que ese, no sé, quedaron muy como reyes, me dicen ellas. Mira, lo que más dicen dentro de este martes de emprendimiento es, uno, que se levantan felices y motivados y eso es lo que más les gusta. Y lo otro es que hacen felices a los clientes. Eso es lo mejor. Y que, no sé, y los agradecimientos después y esa conexión virtual que también me imagino que tienes que ser súper positiva, ¿no? Sí, obvio. Siempre, como que todos los mensajes cuando te envían y todo agradeciéndote el trabajo que hay, o sea, siempre como para regalos, pero al final como que, oye, Cami, o sea, házmelo para mí. Ya, ya, Cami, ya, Cami. Cami, ¿te parece que revisemos el Instagram aquí en el Word para que vayamos viendo todas las cosas, aparte que podemos ir disfrutando de tu trabajo de alfajores Sweet of Charm? Aquí ya estamos entonces viendo los seguidores, a poner me gusta a todos, ¿ah? Esa es la invitación. Tenemos aquí entonces los alfajores que pueden ser, ¿cierto?, de distintas temáticas, ¿no? No solamente formas, sino que también palabras. Las palabras también son muy bonitas de regalar, como tú misma decías, ¿cierto? Fuiste bonita, te amo Primer día Para un aniversario Todo 100% personalizado por el cliente Entonces ellos eligen sus frases, sus dibujos Claro La primera línea, por ejemplo Para hacer un rico regalo A nuestros doctores, nuestros médicos Nuestros paramédicos, ¿verdad? Enfermeros, miren que bonito Ahí están las imágenes De por ejemplo Todos los implementos que usa la primera línea Un bonito regalo Los memes también, ¿no? Para los que aman los memes Ahora han sido como súper solicitados Esos moñitos ¿Qué material lo cubas para hacer esos dibujos Y los mensajes y todo eso? Yo con glaseado ¿Y ese glaseado Se hace con algún lápiz específico Para que quede tan perfecto? Solamente como la manga desechable Corto un pedacito y me pongo Hace los dibujos y escribo Para el gatuguito que tenemos hoy día No sé si sabías que tenemos una mascota momentánea Mientras conocemos a sus dueños Que deberían de ya empezar a escribirnos Para venir a buscarlo ¿Verdad? Para la Navidad, como tú misma decías Y los cumpleaños De repente regalar cosas materiales Ya no sé si es tan simbólico Como regalar algo así tan bonito Como que plamas tus palabras Tus sentimientos acá Claro Y por ejemplo Para los cumpleaños Ahí demos una mesa Con todas las cosas No, esa fue una expo Que participó en Chihuahua y antes Excelente ¿Y cómo fue la experiencia de la expo? Hoy súper ¿Verdad? Sí ¿Qué es lo que más te gusta De repente de participar de feria? Los clientes Son como súper No sé Como que Los mismos clientes que tengo yo Como que van a Específicamente A donde mí A comprarme Oye Mira lo que impuso Nuestro director Carlos Gileta Que se quedó Pero no nadado con esto ¿Qué es esto? Es el brownie Oreo manjar Ya Brownie Oreo manjar Sí Los productos más solicitados Últimamente ¿Y ese manjar lo haces tú? No Ah ya Pero ese Como en la mezcla Entre el brownie y el manjar Yo creo que Entre todo que tiene No hay más No hay más rico que eso ¿O no? Te iba a comentar también En el caso de que Nosotros queramos Con anticipación Escribirte para el cumpleaños De nuestros niñitos Claro O no sé Si tenemos una once O algo ¿Hay tiempo? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Mínimo tres días De anticipación O para ir agendando bien Los últimos detalles Las cajitas que quieren Y todo Ya Ahí Mira que linda foto ¿No? Con tus productos Tus cajitas Esas cajitas Por ejemplo ¿Dónde las adquieres? Esas unas Las compramos Ya Tenemos nuestro Tienen ahí su Movilía para que Su proveedor Para poder en el fondo Llevar todas las cosas Que se van pidiendo Fue fácil Pati El proceso De las redes sociales ¿O no? No ¿No? Es que impulsar Como las redes sociales Es difícil como llegar a la gente Porque bueno Conocen tus productos No saben como Como uno trabaja Los sabores Y todas esas cosas Pero Ya más después Como con los típicos Los concursos Que uno hacía De principio Y todo Ahí fue como más El plus de De Instagram Hiciste concurso ¿No? Sí Me imagino que es Surprende al tiro Sí Claro Claro Como los dulces Y la gente Como que hoy Se motiva mucho Y los concursos Y los seguidores Y que Al tiro empezó a subir Claro Yo creo que a la gente Le gusta el contacto Con las redes sociales Y lo conversamos también Con las entrevistas anteriores De poder participar De poder pertenecer De poder acompañarnos A través de productos Que son de nuestros De nuestros emprendedores ¿Algún consejo Para aquellos emprendedores Que hoy día Están quizás Comenzando con sus proyectos Y que no Que no decaigan Claro Que no decaigan Que no decaigan Porque al principio Es como que uno De repente Como se dice Así como se echa a morir Porque no te salen las cosas O no sé O tienes poca Pocos clientes en sí Y es como que Pucha De repente uno se achaca Pero bueno Siempre vienen tiempos mejores Así que Hay que seguir ¿Qué fue lo más difícil De tu proceso? De mi proceso Fue como De repente Como el tiempo De universidad Y trabajo Porque para mí Es como este es mi trabajo Ahora completo Eso como Acá yo Este es mi trabajo Oye ¿Y qué estás estudiando acá? Con audiología Ya Se puede compatibilizar Pero obviamente Siguiendo Un esquema ordenado Para que tus tiempos No se vayan O sea No darle más tiempo A una cosa Que a la otra Y también yo me imagino Que es súper importante El fiato Y el cariño Que hay también A través de un emprendimiento Con la familia Con la mamá Y el apoyo Porque si muchas veces No hay apoyo Se hace mucho más Se hace mucho más complicado Entonces Eso también es un buen consejo Quizás hoy día Para revelar en pantalla Que si hay algún integrante De la familia Que decide Quizás dejar su trabajo Su zona de confort Para emprender en algo Que a simple vista No es algo fácil Que uno le dé tiempo Y le dé el apoyo Que se necesita Si no Claramente va a ser muy difícil Que le vaya bien A esa persona Sí porque Igual como que La familia influye bastante Porque En el ámbito de ahora Como estamos en pandemia Y todo Con la gente Ya no hace como Retiro a domicilio Ni nada Como que el delivery Entonces ahí es como Que entra como El grupo familiar Que son los primos Mi hermano Mi papá Que ellos son como Los que siempre Vayan a ir A hacer la entrega Ellos son los chicos Delivery Claro Que me acompañan A hacer la entrega Y todo Porque siempre está Todo como que familiar O sea te ha funcionado Te ha funcionado El tema del delivery Sí Y el apoyo familiar Como comentamos Es súper importante Claro Súper importante Queremos recordarles A ustedes Que tenemos Todos estos regalos Para que nos escriban Entonces al Instagram No sé si lo podemos mostrar Abajo al Instagram De TVU Para que la gente Ya comience a seguirnos A escribirnos Arroba TVU Guión bajo televisión Y que nos digan Por qué Les gustaría Cierto Ser los ganadores De estas exquisites Luego entonces De dejarte El concurso armado Yo deseo Que sea un Hermoso año Un hermoso mes de marzo Siempre es complicado Este mes Pero nosotros queremos Darte todas las energías Para que sea De verdad Súper fructífero Y súper positivo Con tu emprendimiento Gracias por abrirnos Las puertas De tu trabajo Muchas gracias A ustedes Por la oportunidad Nosotros nos sentimos Súper contentos De hacer este día Martes para ustedes Así que Dejamos Todo este regalo Para la gente Y nos vemos Entonces a través De tus redes sociales Y vamos a estar Siguiéndote Y acompañándote En todo este camino Gracias por estar aquí Gracias a tu mamá También por estar Con nosotros Muchas gracias